de la orilla del silencio vengo a dejarte mi canto pa' alumbrarte pago mi alma del río y quebracho esa luna piel de plata que ilumina los senderos es un parche de velados y vos auses, canto y remo costanera y la cetúbal mi viejo puente colgante son historias, son leyendas de mi tierra azul que late cuando más lejos me vayas me acompaña tu recuerdo corazón santa fe sin obraza que arde aquí en mi pecho todas las manitos bien arriba mi hermano adentro los horneros y sorzales calandrias y ventebeos andan saludando el día despidiendo al lucero niña llena de dulzura son las flores del paisaje son jazmines son diamelas de los patios comarcales se va la última nos esperamos che el nuevo ahí en tribus muchas gracias te espero y los viejos campanarios a la misa van llamando y la vieja rezadora ya desangran su rosario cuando más lejos me vayas me acompaña tu recuerdo corazón santa fe sin obraza que arde aquí en mi pecho